En acción operativa realizada en la colonia Mario Moreno Reyes, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, aseguró un domicilio relacionado con conductas ilícitas y recuperó un camión de carga que transportaba aguacate y que fue reportado como robado en horas previas. Lo anterior derivó de una denuncia presentada por el robo de un camión de la marca Freightliner tipo M210605K color blanco cargado del fruto, el cual no llegó a su destino. Una vez que se integró la carpeta de investigación, el personal de la Fiscalía Regional llevó a cabo los actos de investigación que permitieron ubicar un mueble en el que de acuerdo con datos de pruebas recabados podría encontrarse la unidad, por lo que se solicitó orden de cateva ante un juez de control. En atención a dicho mandato, el personal de la institución se apersonó en una propiedad de la calle de la Cultura en la colonia Mario Moreno Reyes, en donde se logró ubicar el camión, así como una carga consistente de 249 cajas de aguacate. El inmueble, lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público que continuará con las investigaciones que permitan su pleno esclarecimiento en los hechos. Informo para Red 113, Javier Magaña.